El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias. Purga en Corea del Norte. Jang Song Taek, tío del máximo líder Kim Jong-un, y quien fuera considerado como el poder tracentrón o en Norcorea, fue ejecutado por traidor. Tras un juicio militar sumarísimo, fue ejecutado temprano en la mañana, acusado de intentar socavar al Estado con todo tipo de intrigas y métodos despreciables, con una salvaje ambición por tomar el poder supremo de nuestro partido. Así textual rezaba el comunicado oficial de la agencia estatal KCNA, que dio a conocer al mundo. Jang, que estaba casado con la hermana del fallecido Kim Jong-il, jugó un papel clave en la consolidación del liderazgo del joven en experto Kim. Y bueno, pues su ejecución por traicionar la confianza del joven líder, no solamente anticipa una purga en el régimen, sino además retrata de cuerpo entero su fractura. Así pues, estaremos viendo cambios importantes en la sede del Partido Comunista, que es el único partido que la rifa ahí en Corea del Norte, y por supuesto, impactará definitivamente el comportamiento que el régimen pueda tener al interior y al exterior. Vamos a estar muy pendientes de lo que ocurre en Corea del Norte, y le vamos a estar dando detalles al respecto, por supuesto. También le informo, privatiza el 49% de la petrolera estatal. En Perú, no, no, no se me expande. Esto en el Perú. El Congreso de Perú aprobó una ley que permite la privatización de hasta el 49% de la energética estatal PetroPerú, que es lo que forma parte de un plan del gobierno para ampliar la capacidad nacional de refinación. La nueva ley, que el presidente Ollanta Humala considera como un paso clave hacia su objetivo de impulsar la producción nacional de energía, abre la puerta, pues, a la primera inversión de capital privado en PetroPerú desde su formación desde hace unos 40 años. Como ve, en todo el mundo se está caminando hacia un mismo objetivo de liberalización energética. También privado va a ser el entierro de Nelson Mandela. El entierro del expresidente sudafricano Nelson Mandela, que se celebrará el domingo en el Panteón Familiar de Kunu, será privado, es decir, estará reservado estrictamente a la familia y no se permitirá el acceso a los medios de comunicación, según informaron las autoridades. La familia desea que el entierro sea un asunto familiar, no quiere que se transmita por televisión, no quiere que la gente vea el entierro. Es lo que declaró Pumla Williams, un vocero del gobierno de Jacob Zuma. A lo mejor lo que no quiere es echarse el tiro de organizar otro evento y que salga mal, como el primer evento, ¿no? En donde, opacados, desde luego, por la importancia del personaje que desafortunadamente dejó de existir, pero fue un desastre de organización, pero desastre en serio. En fin, privado será el entierro de Mandela. Y en México, la reforma energética va a los estados. Una vez aprobada la reforma energética en Cámara de Diputados, esta va a recorrer los congresos estatales para poder consolidar los cambios constitucionales que contiene. De acuerdo con los líderes partidistas, a mediados de la próxima semana, se va a cruzar el número mágico de 16 congresos estatales que la aprueben para consolidar la reforma energética. Reforma que, en realidad, salió descafeinada para el inversionista privado, no importa si es nacional o internacional, y salió transformadora para el Ejecutivo y también para el lenguaje político. En estas estamos. Usted, claro, decide. Mientras tanto, nosotros aquí se lo contamos. Así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de bluereport.com.mx y amplía tu mundo. Blu Report. El mundo desde México.